Red de Escuelas de Formación Musical Cuídate mucho, escucha mucha música y comparte con tu familia Mi nombre es Marisela Leitón, soy docente del área de clarinete de la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto Hola, mi nombre es Miguel Benavides, soy asesor y docente del área de saxofón de la sede El Encano Hola amigos, mi nombre es Angelo Dávila, soy docente del área de saxofón de la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto y yo también me quedo en casa Hola, mi nombre es Jenny Urbano, soy profesora de Facult y Oboe de la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto Y al igual que tú, me cuido y me quedo en casa Hola, mi nombre es Ignacio Díaz, docente del área de flauta traversa de la Red de Escuelas de Formación Musical Recuerda, quédate en casa Mi nombre es Julia Yanet Coatzumano Nigarro, soy docente de la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto Y te invito a que te quedes en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!